Nosotros queremos regresar a nuestra patria. Casi un centenar de residentes bolivianos en Santiago, Chile, piden retornar a Bolivia. Queremos volver a Bolivia. Lo que queremos nosotros es que nos apoye el consulado de acá de Chile, boliviano, que nos apoye para que nos pueda hacer la cuarentena. Eso es lo que pedimos nosotros. La mayoría de los compatriotas perdieron sus trabajos porque varias empresas cerraron a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus y algunos que este año llegaron a ese país para conseguir mejores condiciones de vida no fueron contratados por susceptibilidades en el contagio de COVID-19. Muchos de nosotros hemos estado en campamentos aislados. No hemos estado ni expuestos a la enfermedad del COVID-19. Lo que queremos siempre aquí como bolivianos es que nuestro gobierno nos ayude. El consulado se mantiene cerrado. De lunes a viernes no tenemos ayuda. Ahora hemos decidido venir aquí al consulado para quedarnos aquí en la calle porque no podemos ni siquiera salir ni viajar a Antofagasta. No podemos acercarnos a la frontera. Piden ayuda de las autoridades de Bolivia pues aseguran que ni cuentan con medios de transporte para llegar a la frontera. Están dispuestos a cumplir la cuarentena en el campamento de Pisiga por el lapso de 14 días porque en Chile no tienen camas para dormir ni alimentos para sus hijos.